en este vídeo te voy a hablar sobre un proyecto que acaba de lanzar un token del cual yo personalmente pienso que tiene el potencial de duplicar su valor por 50 o tal vez por 100 entonces quédate hasta el final de este vídeo te va a gustar bienvenido a mi canal me amo ronny rolex soy de alemania he estudiado tecnología blockchain en la universidad de oxford y aquí en mi canal todos los días publico vídeos que te ayudan a ti de ganar dinero en criptomonedas y si tú quieres beneficiarte de este maravilloso mundo de las criptomonedas suscríbete dame un like y vamos a entrar ahorita al detalle estoy hablando de una empresa que es de suiza y que resuelve un gran 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 problema tú sabes en muchas ocasiones nosotros tenemos algún problema con una empresa no nos da los servicios que hemos pagado o simplemente nos están engañando nuestras estafando se quedan con nuestro dinero y tú como no tienes muchos recursos y demandar es muy costoso no tienes posibilidad de actuar en contra de esas empresas o otras personas en donde se lit y capital quieren resolver precisamente este problema ellos están financiando juicios juicios pequeños o grandes a nivel mundial es una empresa que actualmente está registrado en suiza pero vamos a entrar ahorita de detalle te voy a explicar exactamente por qué este proyecto tiene este potencial para duplicar su valor por 50 o tal vez por 100 aquí estás viendo la página de lit y capital lo puedes ver fácilmente en internet te dejo aquí abajo los enlaces y aquí dice que ellos están combinando el mundo de la litigación con la tecnología blockchain ellos inclusive están comprando derechos en litigaciones en procesos ya existentes cuando ellos creen cuando ellos ven de que hay una gran probabilidad de recuperar una gran cantidad de dinero en una demanda y aquí tú ves la gente atrás de lit y capital jonas ray co-founder cofundador andy christian cofundador jaime delgado toda esta gente tú puedes encontrar también en linkedin y también en redes sociales entonces a mí me causa mucha confianza que aquí es todo muy transparente están hablando como iniciaron en junio 2020 están hablando de su visión aquí una hoja de ruta están diciendo en qué momento van a hacer que entonces están dejando todo eso bien claro y no simplemente colgado en el aire y aquí estás viendo que está su dirección rue de la 100 port 14 en geneva suiza entonces es algo que tiene pies y cabeza a mi punto de vista aquí lo que ellos están haciendo y por eso me gusta mucho este proyecto ellos están diciendo que van a invertir entre 5 y 10 por ciento de todo el dinero que ellos tienen disponible para invertir en en litigaciones en demandas también en investigaciones por fraudes en el criptomundo y tú sabes que hay más que suficiente fraudes aquí está diciendo que las estafas de criptomonedas con criptomonedas en el criptomundo ha aumentado desde octubre 2020 mil por ciento imagínate mil por ciento diez veces solamente desde octubre 2020 entonces ellos están aquí aclarando o determinando muy claramente cómo van ellos ayudar y hay un caso ya muy 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 sonado muy famoso aquí hay un youtuber que se llama coach k es un trader es un rapper también hace música y todo y él fue defraudado él y unos seguidores unos amigos de él le robaron 250 mil dólares y este proyecto le ayudó de investigar investigar y encontrar la persona que le ha robado esos 250 mil dólares y imagínate yo vi el video que les puede robarse los 250 mil dólares hizo un gran viaje por todo el mundo ellos sabían exactamente a dónde fue hasta eeuu canadá dubai y todo el mundo y terminó fíjate dónde en dubai en el burj califa abrió un café de juegos entonces muy buen trabajo que ya están haciendo aquí ellos aquí 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 está el token de que te quiero hablar ellos tienen un token tenían una versión que tú pudiste comprar en preventa yo tampoco lo he comprado porque me enteré demasiado tarde y aquí el wrapped liti token hoy precisamente el día desde ayer el 29 de julio tú lo pudiste cambiar 5000 rep liti token contra un liti token lo encuentras en uniswap y ahorita te voy a enseñar exactamente que cómo se ha comportado ese token y mira con este token cuando tú tienes este token tú también eres básicamente como accionista aquí dice un liti token tú tienes una acción en esta empresa de suiza imagínate entonces tienes derecho también participar en la toma de decisiones obviamente entre más tokenes tienes más derecho tienes ahí en la participación de la toma de decisiones aquí dicen ellos hicieron también un airdrop el airdrop yo participé pero no me tocó nada pero bueno es así se hizo la lucha y ellos están aquí abiertamente hay muchos muchos artículos también en la prensa donde tú puedes leer y también aquí está el video es una entrevista con uno de los fundadores son gente yo lo he investigado un poco gente reconocida que también está conocido en el mundo de los de las litigaciones y del derecho y aquí mira ves en eterscan ves el liti token el rep liti token aquí ves el contrato aquí su página y aquí todas las transacciones si conoces un poco eterscan puedes aquí averiguar inclusive cuántos tokens existen cuántos tokens están en cuántas billeteras hay ballenas hay peligro y demás entonces aquí te lo dejo también abajo y aquí ves uniswap en uniswap hoy por ejemplo tenían un volumen 2.5 millones de negociación nada mal es el segundo día en que tú puedes negociar el token y ya 2.5 millones la liquidez total es 1.5 millones es nada es absolutamente nada lo que hay ahorita por eso te digo este token puede crecer enormemente apenas está empezando desde hace dos días está negociable entonces pues aquí a través de uniswap tú lo puedes comprar en eterscan te consigues el código aquí tú copias el código y ya tú puedes uniswap comprarlo y aquí mira en twitter también encuentras información aquí están diciendo ya en uniswap está disponible el token el rep liti token puedes cambiarlo entre ethereum y ese token aquí también tienen algunos algunas personas que ya están invirtiendo están publicando el comportamiento de la moneda el chart estás viendo que inició sí como todos un enorme aumento ya luego la gente que han comprado en preventa ganaron bastante pum va para abajo pero ves que está otra vez subiendo entonces hay bastante interés en este token lo que me hace pensar que si este proyecto puede llegar a algo muy muy grande bueno espero que te gustó este video como dicho es un proyecto muy muy nuevo y tú sabes que yo no soy asesor financiero todo lo que te digo aquí está simplemente investigado por mí y es mi opinión por mí y yo te digo lo que yo estoy haciendo yo estoy invirtiendo en este token y tú a sus propias investigaciones y toma tu decisión todo lo que tú haces y tú compras este token es a tu propio riesgo ahora te toca a ti dime tú tú ves que este mercado de litigaciones de demandas de financiamiento de demandas es un mercado muy grande yo sé que se gastan billones y billones y billones y billones precisamente en eeuu el país conocido por sus demandas mucha gente no tiene dinero y se sabe que en eeuu por una demanda puedes tú obtener millones de dólares pero mucha gente no tiene dinero para pagar al abogado y precisamente es una gran 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 industria de financiamiento de financiamiento de litigaciones hay empresas que solamente se dedican a eso de abrir fondos de inversión donde tú inviertes y este dinero se financian casos de personas que no tienen recursos pero tienen muy buenas probabilidades de obtener grandes 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 pagos en una litigación y ellos ahorita Liti Capital está llevando esto al mundo blockchain a mi punto de vista algo que si puede funcionar porque el mercado sin duda alguna está tú ponlo en un comentario y dime cómo tú lo ves tal vez ya has invertido en Liti Token si te gustó este video por favor dame un like si no estás suscrito suscríbete porque aquí ahorita todos los días vas a recibir información de valor nuevos proyectos proyectos que tienen una gran 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 probabilidad de aumentar enormemente de valor y te aseguro que no te lo quieres perder aquí abajo también encuentras enlaces con grupos con herramientas con bolos con todo lo que tú necesitas para ganar dinero con criptomonedas muchas gracias nos vemos en uno de mis próximos videos hasta luego chao Chau! Chau!